por ejemplo yo y el roa fuimos buscar el pulsa y el pulsa se subió en chueque y fuimos a buscar a la princesa fiona cuando empezamos a jugar por primera vez esta cosa y me dio risa porque me compraba las dos armas pensando que podía cambiar entre las dos gracias por escucharme atentamente hola buenas como estas? jo le damos con una mas si dale si si esta en el baño cuidao con esa huea ooo el clutch que huea eres warden obviamente oh vale dale ah es que colocaron a un malijan ah 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 porque a con la a putas fueron todos pala de ellos nos vieron cambio 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 a la izquierda esta ahi que hicieron a hueonados culiados que hicieron hueon decían usar tidolino y no habia cachao hueon a la derecha bueno te aplantaron y te va no y ooo llevo el puto S4 Saca el KID Saca el KID Buscamos entonces, cierto? Si Dole Estoy terminando, estoy terminando Estaba buscando de verdad Deja de buscar, voy a encontrar de verdad Hasta las 10 No se creo No pero, puta que hueon Por que no cancelas Pero concha la lora Puta que las cagas Está igual de troll que en el rocket A ver, nos tocó Un emmorph Que ha hecho que hubiese algo en el frente Nos tocó contra un joker No la bull de hueon Estaba jugando Se la comio con papa frita en empate ¡Concha! Me asusta, hueon Me salio un gusano gigante Lo descubriste por fin Me cagué entero, j 大 mierda Huey Jajaja Jajajaja ¡No! ¿¿Dónde? ¿Dónde? ¿No, hoy me quedo afuera? Si 6 7 8 9 10 12 12 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 21 22 22 23 23 22